Música Por un solo tirador Con cinco meses hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que era Pantalón y core Bolsa y pelos de fuego Pantalón cortito Con un solo tirador Dice el abuelo que en los días de brisa Los ángeles chiquitos se vienen desde el sol Y bailotean prendido a las cometas Lores de primer cierro, caña y papel color Media galleta rompiendo los bolsillos Palito, mojarrero, saltitos de gorrión Los muchachitos de toda la manzana Cuando el sol pica en pila se van pa'l cañador Pantalón cortito Por si te los recuerdo Pantalón cortito Con un solo tirador Yo ya no entiendo que quieren los vecinos Uno nunca será Y a cuál más resondó La calle es libre si queremos pasar Pantiendo trasteleros Ambre la ciudad Ah, el pozo No lo va a pasar Ah, el pozo No lo va a pasar Porque la pobre no está dentro de su elemento natural Porque la pobre no está dentro de su elemento natural Porque la no se puede jugar No lo va a pasar Y después se encuentra coincé No sé, pero yo veo que... La copula, no? No, no, no? Tenía una misión. Es que coñador blockito Tengo que la voy hacer Tengo que la voy hacer Tengo que la voy hacer Con un solo tiro, chiquillo, chiquillo, chiquillo. Gracias por ver el video.